¿Y en dónde salió esta información? ¿No será que fue en el Reforma, en el Universal? ¿En dónde? Fue una investigación de Carlos Loret. Ah, no. Muy objetivo, muy profesional. Como mi prima tiene una empresa, venía contratando con Pemex de tiempo atrás, se reúne, se asocia con otras empresas, ya no aparece ella como la responsable, participan en otras licitaciones y se le entrega el contrato a varias empresas, entre esas empresas la de mi prima. Entonces, en Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregó el contrato o los contratos estos. Gracias. 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 Gracias.